Es momento de hacer un iceberg a los videojuegos clásicos de la saga Resident Evil, tomando en consideración a los tres primeros y también a sus respectivos remakes, en donde seguramente haya muchas cosas que ya saben, pero no pueden faltar en un iceberg, aunque también traigo teorías novedosas como intento siempre. Así que una vez dicho esto, los invito hoy en Filosofía del Gamer a ver lo más profundo y oscuro que oculta los videojuegos clásicos de Resident Evil. Creo que no hace falta ni aclarar este punto, teniendo en cuenta que es conocido y ya lo he tocado en otros videos referentes a la saga, pero por si acaso, refiere a un meme que se formó producto del pésimo doblaje del videojuego. Es tan célebre que la compañía posteriormente referenció este hecho en otros videojuegos de la saga, o en externos inclusive, como dije anteriormente. Como dato curioso también está esa horrenda presentación introductoria de los personajes con actores reales, que parecía más una broma al estilo Mortal Kombat que algo serio. Raccoon City es probablemente la ubicación más icónica de Resident Evil y sirve como telón de fondo para múltiples juegos a lo largo de la serie. En donde si bien es una ciudad ficticia, detalles como su población y ubicación general en el medio del oeste de Estados Unidos han llevado a los jugadores a creer que su equivalente en la vida real es Springfield, ubicada en la ciudad de Missouri. Si bien podría ser, son cosas como Centralia y Silent Hills, que toman ciertas coincidencias pero no precisamente se inspiraron en esas ubicaciones. El mítico cartel dándole la bienvenida a Leon al departamento de policías fue recreado en el remake de Resident Evil 2, manteniendo además una particularidad muy especial ya que en el juego original estaba escrito de mala manera, contando con dos letras L en su nombre, algo que se corrigió en el remake pero que a la vez se mantuvo, viendo la L restante sobre un escritorio, por lo que los desarrolladores estuvieron muy atentos a esto. George Romero es la mente maestra de las películas de zombies, teniendo un gran catálogo en sus espaldas, con el Día de los Muertos Vivientes como una de sus obras más características. La cuestión resalta que el mismo fue solicitado para hacer una película de Resident Evil, pero su bien fue rechazado por ser demasiado violento, el cual obtendría una calificación de solo para adultos. A causa de esto el proyecto quedó cancelado, pero tuvimos un comercial de la segunda entrega dirigido por el mismo para el sector japonés, que realmente quedó increíble y que nos dio una probada de lo que pudo haber sido una película de Resident Evil en sus manos. Una teoría plantea que existen dos Mr. X, debido a que en la campaña de Claire vemos como este es asesinado por William Birkin, aunque en la historia de Leon el mismo aparece en la sección del laboratorio para seguir complicando las cosas, por lo que debería haber dos Mr. X teniendo en cuenta de que estas campañas suceden a la vez, ya que nunca se mencionó una habilidad de regeneración absoluta para heridas de ese nivel, y es lo único que se me ocurre para sostener este suceso, salvo que haya sido un error de continuidad, pero se me haría raro viendo que es bastante obvio. Esto refiere a un guiño por parte de Chris y Claire en relación a la banda de Queen, ya que los mismos en sus trajes alternativos portan una chaqueta con la frase de Chonel Cieno en sus espaldas, referenciando de forma directa al álbum que sacó Queen bajo el mismo nombre, y habrán otras cuantas más esparcidas en la saga, por lo que podemos suponer que estos personajes tienen un buen gusto por la música. No estoy seguro si hablé de esto en algún otro iceberg de la saga Resident Evil, pero creo rotundamente que con la salida de ambos remakes, estamos ante una nueva línea de tiempo para la saga, o mínimamente con un reinicio de la misma. Esto se debe principalmente a los cambios que hubieron en cuanto a historia, que si bien no fueron muchos, son considerables, y sobre todo me baso en la escena post-crédito de Resident Evil 3 Remake, porque ¿cuál sería la necesidad de dejar un clickhanger cuando ya sabemos lo que continúa en la saga? Pues creo que la intención de esto es reescribir toda la saga haciendo el remake de la cuarta, quinta y sexta entrega para borrar los errores que se cometieron, sobre todo con los dos últimos juegos mencionados, y así conectarlo con Resident Evil 7 y 8 para tener la saga definitiva de Resident Evil tal como Capcom la quiere. La gente apoya esta teoría con la idea de que se confirmarán cosas como la pareja de Leon y Ada, pero habrá que esperar para ver con qué nos sorprendan a futuro. La verdad que todo el tema de los mods me parece increíble, pero en estos remakes de Resident Evil realmente subieron el listón, habiendo cambios de apariencia para Mr. X o Nemesis de los más graciosos, que cambian la visión al completo del videojuego. También lo habrán para nuestros personajes principales y claramente estarán los mods subidos de tono. Es en sí un gran aporte de la comunidad, quieras o no, que siempre intentan darle más vida a sus títulos con todos estos apartados extras. Este es probablemente otro punto bastante conocido para cualquier fanático de la franquicia, referente a Resident Evil 1.5 que vendría a ser la versión original del segundo Resident Evil, pero la misma quedó desechada ya que no convencía a los desarrolladores, habiendo que re-hacer el segundo título desde cero y a tempo récord. Es una lástima que no llegara a ver la luz de manera oficial de alguna otra forma, pero los fanáticos lograron reconstruir la ROM y ahora es jugable de principio a fin, así que con una pequeña y simple búsqueda podrás tenerla en tus manos. Como curiosidad el traje de la protagonista de esta entrega fue añadido como una adicional para Claire en el remake de la segunda entrega. Es momento de recopilar algunos easteres bastante curiosos, como referente a la pantalla rota por las balas que produce nuestra escupeta, el cual solo podrá ser visible en ciertos puntos del mapa según tengo entendido. También podríamos contar con los pósteres del remake de la tercera entrega, que referencian a otros juegos de la compañía y que realmente abundan en cantidad por todo el trayecto del mapa. O el más importante y notorio, referente a la gran figura emblemática de una tienda siendo un guiño a la portada horrible del bombardero azul. También habrán referencias a la emblemática saga de películas de Terminator. Ahora pasando a la demo de Resident Evil 2 Remake, esta con el tiempo recibió una actualización en donde si íbamos al patio de la comisaría, podíamos escuchar el grito de Nemesis diciendo Stars. Lo cual fue bastante increíble aunque estos personajes jamás se cruzaban entre sí. Pesa estar rotundamente cerca y esto solamente no se queda ahí, ya que también podríamos encontrar una nota escrita por Jill en la armería de Kendo si no mal recuerdo. Obviamente está la foto de Rebecca escondida tanto para el título original como también para el remake, que es súper conocida. Y esta que viene no es precisamente una de Resident Evil, pero sigue un juego que lo referencia, siendo el de The Evil Within, ya que nuestro primer encuentro con un enemigo es un claro tributo barra homenaje al primer zombie que aparece en esta maravillosa franquicia. Seguramente haya muchas más, pero creo que con estas bastan para entender que esta saga ha matado lo relacionado a los jugos de Pascuas. Esta es la típica teoría que sucede cuando un personaje se desmaya o pierde conocimiento, afirmando que todo lo sucedido después es producto de su cabeza. Si bien hay teorías muy bien fundamentadas para esto, no creo que Jill, luego de desmayarse en la Torre del Reloj, haya vivido una vida en su mente, ya que todo lo que vendría después de este título no sería canónico, y no hay pruebas suficientes como si pasaba en la teoría de Uncharted para afirmar esto. Me parece absurda y poco creíble, así que pasemos con el próximo punto. Una revista de videojuegos lanzó un método para desbloquear el personaje de Akuma en esta segunda entrega, el cual era bastante loco y pedía requisitos dignos de un jugador profesional. La cuestión es que por esa época el internet no existía de la misma manera que ahora, así que la única forma de comprobarlo era mediante la práctica misma. Además, pensando que Akuma era perteneciente a la misma compañía, daba una esperanza que podía ser real, pero todo fue una broma del Día de los Inocentes, por lo que resultó siendo falso. Aunque sinceramente creo que hubiera sido una increíble edición para el remake de la segunda entrega, la cual desperdiciaron, pero como siempre los modders, aparecieron para salvar el día. El que sí apareció por cierto es el gran Tofu, quien solo contaba con un poderosísimo cuchillo para defenderse, y que fue muy querido por el resto de los jugadores. Este es un metraje realizado de forma oficial, en donde el personaje de Wesker narra toda la historia y acontecimiento de los primeros tres títulos. El mismo no estaba disponible en nuestro idioma, pero un usuario de YouTube lo logró traducir, así que si te interesa, es recomendable que le eches un vistazo como buen fanático de la franquicia. Cuando la ciudad de Raccoon City cayó a causa del virus, Lucía Rosso junto a su madre y su padre, Darío Rosso, intentaron salir con vida al escapar de la ciudad, pero Lucía fue agarrada por los zombies, siendo destrozada y devorada frente a su padre. Este último es el único que logra salir con vida, escondiéndose en un almacén y escribiendo así en su diario, el relato de la muerte de su familia. Ahora se ha especulado que la mujer de camiseta rosada, que aparece en la zona residencial cuando she regresa al almacén, es la mismísima Lucía, pero esto no se ha confirmado, y teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente, respecto a que su familia murió, contradeciría el hecho de que siguiera con vida hasta este punto, así que nuevamente considero que esta teoría es totalmente falsa. La idea inicial para Resident Evil era sacarlo en un modo de primera persona primariamente, pero generó muchas dificultades para los desarrolladores debido a las limitaciones técnicas de la consola, algo que se pudo lograr luego con la séptima entrega como sabemos, y que también se aplicó en la primera con un juego recreado desde cero por un fanático a través del motor Unity, por lo que nuevamente los más fieles jugadores han demostrado su talento. Como curiosidad también creo que había un remake de Resident Evil 2, desarrollado por fanáticos, pero creo que se canceló y tomaron a parte de sus jugadores para trabajar en el remake oficial de este título. Tanto Golgotha como Seiran fueron ideas rechazadas para el papel de jefe final en Resident Evil 2, en donde ambos conceptos fueron fusionados para dar origen al personaje de William Birkin, en su apariencia mutada debido al avance del virus G en su cuerpo. Ninguna historia de fondo real fue desarrollada para estos personajes antes de ser desechados, por lo que solo nos quedamos con el aspecto de sus diseños. Es una realidad que Resident Evil 3 Remake recibió mucho recorte en cuanto a contenido, eliminando secciones míticas como la torre y el reloj. Esto nos sentó muy bien en los fanáticos, quienes quedaron disconformes con el producto final, más teniendo en cuenta que el título se puede completar en un promedio de 4 horas, lo cual es absurdamente corto y las apariciones de Nemesis estaban programadas, a diferencia de Mr. X que nos perseguía aleatoriamente y de forma más natural. Todo esto hicieron de esta tercera entrega un producto muy inferior, pero un usuario descubrió que muchas de las zonas del mapa de este Resident Evil 3 Remake estarían conectadas entre sí, por lo que tal vez se pensó en una primera instancia introducir más escenarios en este título, haciendo que fuera mucho más fiel al producto original, lo cual sería lo ideal y no sé por qué se apuró tanto su lanzamiento, cuándo pudo haber sido un remake mucho más fiel a exclamado por la comunidad. ¿Cómo sabemos este personaje tuvo dos finales en la tercera entrega, siendo uno en el que se escapa en un helicóptero y otro en donde muere? ¿Pero cuál de los dos sería el final verdadero? Pues teniendo en cuenta el remake, este queda a su suerte en donde la última vez que lo vemos está vivo, aunque con pocas posibilidades de escapar de la ciudad. Algunos creen que es la voz de un teléfono que sale en una cinemática de Resident Evil Outbreak, por lo que podríamos pensar que está vivo, pero por el momento no ha habido una confirmación oficial de su paradero y dejándole además un final abierto en el remake, da bastantes esperanzas para que continúe con vida. Hank es el líder del equipo Alpha del Servicio de Seguridad Umbrella, siendo hasta la fecha el único sobreviviente conocido en las misiones asignadas en Raccoon City. Se conoce muy poco sobre el agente Hank, ya que ni siquiera sabemos su nombre real y es de los personajes más emblemáticos de la franquicia a este punto. No tenemos idea tampoco de qué está haciendo Hank tras la caída de Umbrella, aunque sin embargo una teoría plantea de que podría estar trabajando como mercenario en Oriente Medio o Europa del Este, como también podría ser el que entrenó a Jake Mueller y tradicional escuadrón intentando matar al hijo de Wesker. Otra teoría plantea que Hank es el personaje de Billy, ya que este en realidad habría servido en la fuerza militar de Rockford Island, que era propiedad de Umbrella a través de la familia Ashford. Y después de todo el incidente en África, Umbrella decidió deshacerse de Billy y acusarlo falsamente de asesinar a los soldados, porque sabía demasiado sobre los experimentos realizados en esta región. Pero después de ver sus grandes habilidades luchando contra James Marcus, decidieron mantener a Billy en sus filas, ahora como el enigmático Hank. El cambio de cara se debería a un lavado de cerebro, tal vez a que la apariencia de este aún no estaba definida del todo. Pero aún con estas me resulta difícil creer en esta teoría. Pero como dije, hay mucho misterio con este personaje, lo que abre la posibilidad a muchas otras teorías, cada una más loca que la anterior, por lo que a falta de un material oficial, este personaje será todo un enigma. El personaje de Billy también da jugo para muchas teorías y continuando con él, otros dicen que podría ser Nemesis, en donde luego de los eventos de su título, él mismo fue capturado debido a que Umbrella se enteró que todavía quedaban sobrevivientes desde la mansión Spencer, inyectándole el parásito alfa y volviéndolo en lo que vemos como Nemesis para cazar a los miembros restantes de Starz. Es una teoría poco probable en sí, ya que Nemesis se desarrolló en Francia, como parte del programa Nemesis, tomando como base al modelo T-103 implantándole el parásito alfa, como dije. Además, Umbrella Europa y Umbrella USA estaban encerradas en una especie de competencia, entre el proyecto Nemesis de Europa versus el proyecto Tyrant T-103 de América, para ver cuál era la mejor. Es por eso que cuando Raccoon City cayó en el caos, Umbrella Europa dio la oportunidad de probar a Nemesis, desplegando uno de sus tres prototipos restantes para cazar a los miembros sobrevivientes de Starz, por lo que podemos afirmar que Nemesis estuvo en desarrollo durante al menos seis meses antes de Raccoon City, pero incluso entonces no estaba terminado en el refinado, por lo que tenía esa apariencia incompleta y descuidada, descartando así con estos datos a esta teoría. Lisa Trevor fue la hija del arquitecto George Trevor, quien construyó la mansión Spencer, en donde a los 15 años de edad fue vista en la mansión junto a su madre por última vez, para posteriormente desaparecer en lo que sería un misterio, aunque la verdad es que los empleados de Umbrella la raptaron para hacer toda clase de experimentos en ella. Hay toda una historia trágica en donde su padre la intentó rescatar debido a que se enteró de esto, pero terminó cayendo en sus propias trampas y terminó muriendo producto de la falta de comida y agua. Volviendo con su hija tanto a esta como a su madre se les inyectó el virus progenitor, aunque en diferentes tipos, siendo Lisa el tipo B. Y si bien la mutación no fue inmediata, poco a poco Lisa perdió la memoria y en un punto fue incapaz de reconocer a su madre, así que en un acto de rabia le arrancó el rostro con arañazos para cosérselo sobre su propia cara, con la intención de buscar según ella a su verdadera madre para devolvérselo. Posteriormente a esto se le inyectó todo tipo de virus al cuerpo de Lisa y gracias a esta se logró crear el virus G, quedando desechado luego de esto y formando una gran soledad en su conciencia hasta convertirse en lo que vemos en el primer Resident Evil, siendo tal vez una de las criaturas más poderosas de toda la saga, ya que jamás pudo ser eliminada por nada, al punto de ser considerada inmortal. Y luego de la explosión de la mansión Spencer, algunos creen que sigue convivado dando rumbo por las montañas Arklay a causa de su anomalía, por lo que tal vez pueda volver en algún título próximo de la saga, lo cual además sería totalmente increíble. Con esto terminamos dicho iceberg, dejando poco y nada para explorar en su totalidad la saga, en donde como siempre les pido que si les gustó mi contenido me vayan a seguir en el YouTube morado, donde suelo hacer contenido diario. Antes de terminar les recuerdo también que tenemos un servidor de Discord para la comunidad, en donde podremos disfrutar en conjunto charlando sobre videojuegos. Los espero a todos ahí. Y también nuevamente pueden seguirme en mi red social de Instagram, que les dejaré en la descripción. Servirá de ayuda para futuros patrocinios del canal. Y ahora, ya sin más que aportar, les pido a todos los amantes de los videojuegos su like, para apoyar el contenido de este video. Que compartan el mismo para que nos podamos expandir como comunidad y que se suscriban para que no se pierdan de mi contenido. Desde Filosofía de Gamer les mando un gran saludo.